El 2014 fue otro año de récord en ventas de vehículos nuevos con más de 326 mil unidades que fueron matriculadas en el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT. Esta cifra representa un crecimiento del 10.8% que lo ha logrado en el 2013. Nuestros clientes y consumidores tienen una mejor capacidad adquisitiva, asimismo que las tasas de interés que hay que reconocerlo son más favorables y también los bancos están prestando a largo plazo, 6, 7 años. Aparecen figuras como el leasing que también permite la adquisición de estos activos fijos durables. Pero el año no solo fue positivo para los vehículos, las ventas de motocicletas superaron las expectativas del gremio. Estamos terminando con cerca de 650 mil motos en el territorio colombiano, de ellas tendremos unas 85 mil en el departamento de Antioquia. Sin embargo, el incremento del parque automotor se ubica como una de las prioridades que deberán tener en cuenta los futuros mandatarios que serán elegidos en las próximas elecciones, pues justamente Fenalco contrató un estudio para determinar cuánto le cuesta a las empresas y a las personas los tacos o trancones. Está costando medio billón de pesos al año. El valor del taco, 500 mil millones, es una cifra descomunal. Lo primero que afecta es la productividad. Según el estudio, al año las pérdidas en los trancones son de 500 mil millones de pesos, es decir, 1.369 millones al día, 57 millones una hora y 950 mil pesos por segundo. Con el tiempo, porque muchas veces uno le cree en la urla que ya vamos a marcar yo por allá. Sí, siempre el factor tiempo, el factor tiempo, sobre todo en las horas pico. Estoy metiendo en la regional y todo, es más bien congestionada la cosa. ¿Ha tenido algún problema o le ponen alguna dificultad por no llegar a tiempo o alguna cosa? Sí, siempre hay dificultad por cumplir a los clientes y todo, nos toca llegar tarde. Gracias. 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 Gracias.